¿Qué es el fútbol de la libertad? ¿Los tres partidos, los cuatro partidos que le quedan y trepar lo más que se pueda buscando una libertadores, una sudamericana o por qué no esperar otros resultados y meterse de lleno en la última, en la pelea por el clausura? Sí, sí, claro que sí. En realidad, este fútbol, como te digo, puede pasar muchas cosas. Nosotros tenemos que seguir peleando, son cuatro finales, lo mismo lo dice Franco, ¿no? Nosotros entramos duro para eso y bueno, no nos acompañó el día domingo contra la Unión Comercio, pero bueno, ahora vamos a jugar contra un duro rival también que está peleando arriba, ¿no? No le ha ido mal Allianz a UTC en sus últimas presentaciones acá en Matute. Empataron la última vez que vinieron, el año pasado pudieron ganar con gol tuyo, un pase del colombiano Solís después de una gran jugada que lo sufrió Duclos, lo sufrió toda la gente de Allianz ese día. Es una cancha que les acomoda para jugar. Sí, en realidad en estos últimos años nos ha acompañado buenos triunfos. El año pasado, gracias a Dios, pudimos ganar y más aún con mi gol. Fue una linda experiencia. Pero tú sabes que todos los partidos no son iguales. El día de mañana sabes que peleamos arriba, ¿no? Como te digo, una copa. Pero bueno, va a ser un duro rival y un lindo partido.